Manny acta para los tigres y la antesala azul de los tigres del ISEI. Manny, los tigres ahora mismo con récord de 7 y 5. El año pasado en octubre terminamos con 3 y 8. O sea que ha sido un cambio, me recuerda bastante la temporada que los tigres del ISEI fueron campeones esta, de esta 2015-2016. Tuvimos un arranque bueno la primera semana, la última semana ha sido pobre, no jugamos muy buen béisbol, pero nosotros sabemos que esto es una montaña rusa de 50 juegos, todo el mundo va a tener sus momentos buenos y sus momentos malos, atribuimos a la semana pobre, nuestra ofensiva no estuvo ahí y fundamentalmente no jugamos tan bien, no corrimos la base muy bien, algunos de esos aspectos los vamos a ir mejorando durante la marcha porque los outs en la base hay que valorarlo un poquito más, ya que si te fijas son 27 outs y uno no puede estar regalándolo, creo que nosotros tenemos que mejorar el corrido de la base y nuestra defensa, pero lo que me mantiene conforme es que el picheo sigue dando una oportunidad de ganar y cuando el picheo está bien, tarde o temprano la carrera aparece, así que una semana buena, una semana mala y vamos a ver ahora que nos trae la próxima semana, esperamos llegar a una media, quizás no seamos tan buenos como la primera, pero no tan malos como la segunda tampoco. Bueno, en los tres partidos que Licei perdió consecutivamente, pues el picheo estuvo ahí, 27 entradas, una efectividad de 2.33, sin embargo el bateo falló, muchos ponches, poca base por bolas, y es un equipo que ofensivamente está estructurado para envasarse. Sí, es algo que con el pasar de los juegos vamos a ver en realidad a dónde es que nosotros encajamos, porque nosotros sabemos que no íbamos a estar averajeando 6, 7, 8 carreras por juego como hicimos en los primeros 5 juegos, pero tampoco somos un equipo de estar haciendo 1 y 2 carreras por juego, así que esperamos que ya los muchachos sigan haciendo ajustes, esto es una liga de ajustes, los muchachos tienen que ir conociendo a los lanzadores de todos los equipos, pero yo creo que nosotros vamos a estar bien, porque el picheo ha estado ahí, es lo que en realidad marca la pauta, y creemos que cuando tú tienes buen picheo, la ofensiva siempre va a subir y va a bajar, pero el picheo siempre gana partido de pelota. Lo que más me ha gustado este año es que de las 7 victorias, 4 han sido viniendo de atrás, como decía Fernandito González Tirado, coming from behind, también empujando carreras con 2 outs, una concentración totalmente diferente, un equipo diferente que cuando esté perdiendo, pues sabe venir de atrás. Sí, el esfuerzo ha estado ahí, nosotros estamos contentísimos con el esfuerzo que los muchachos han estado dando en el terreno de juego, y eso es algo que Lino y el cuerpo de coches se merecen mucho crédito, porque los muchachos nunca se han rendido, como tú apuntas, algunos partidos hemos venido de atrás, inclusive el partido allá en San Pedro de Macorís también, después de haber perdido este juego consecutivo, y eso es algo bueno, es bueno que los muchachos siempre tengan el esfuerzo, porque eso es lo único que nosotros les podemos exigir, que nos den el mejor esfuerzo posible. ¿Qué diferencia hay entre el año pasado y el staff de Picheo Abridor con relación a este? Porque a principio, ¿verdad? Ya en los entrenamientos, live pitching, después los juegos contra los Leones, el escogido en San Cristóbal, en los pueblos, y ya cuando empezó la serie regular, pues los lanzadores estaban lanzando cinco entradas, cuatro entradas, seis entradas. Sí, esa es la clave, lo que pasa es que todos los años no lo puedes hacer, poder conseguir que los cinco abridores estén tempranito para poder estrecharlo, se hizo hace dos años, cuando Maya y Contreras y Francis Levy vinieron tempranito, y no es así, ahora este año se pudo volver a hacer, el año pasado era el primer año de lana aquí en la liga, no vino tan temprano, Atkins y algunos de esos muchachos que no pudieron estar tan temprano aquí, y no pudieron estrecharse, pero este año, aparte de que ellos llegaron temprano, también son lanzadores que conocen la liga invernal, y que han tenido éxito aquí, y nos empeñamos en eso, en que mientras más inis nos pueden dar los abridores desde un principio, menos estrés tú le pones al bullpen, y eso ayuda cuando empiezan a jugarse todos esos juegos, consecutivos como ahora, que nos ha tocado jugar nuevos juegos consecutivos. Tengo que hacer la pregunta que hace todo el mundo, la estructura del equipo, los jugadores Bonifacio, Juan Francisco, Héctor Noesí. Sí, el equipo obviamente semana por semana cambia, cuando los jugadores entran y se van añadiendo al roster, para la semana que viene, empezando mañana lunes, que es cuando se tiene que entregar el roster, ya nosotros vamos a integrar en el roster a Emilio Bonifacio, vamos a integrar a Jonathan Aro, que ya va a estar disponible de mañana en nuestro bullpen, que va a ser de muchísima ayuda, y también vamos a tener a Warner Madrigal, en el roster de la semana entrante, ya estamos calculando que para la otra semana de arriba, podríamos tener algunos otros de los muchachos de la ofensiva, como Juan Francisco, y quizás Domingo Santana. A mí me gusta a Gabriel Arias, para abrir, pero tú eres el gerente general, Claro, el gerente, no el manager, sí. Entonces, Gabriel, el primer episodio, estuvo lanzando muchas rectas, y le estuvieron conectando al equipo de las Águilas, al primer picheo inclusive, lo estuvieron conectando, sin embargo lanzó tres episodios muy buenos, cuando cambió la variación de los picheos. Sí, es una liga de ajustes, el juego de béisbol es un juego de ajustes, y hay que hacerlo, él es un muchacho que yo creo que puede hacer muy buen trabajo, abriendo en esta liga, ha sido probado en los Estados Unidos, tiene, tú sabes, los picheos suficientes para poder hacerlo, y nosotros nos sentimos afortunados de contar con un tipo como él, que cuando algún ha abrido el falle, pues lo tenemos ahí, ahora mismo él va a estar ocupando la posición de Noesí, en la rotación, hasta que eso se aclare, y pues más adelante también tenemos a Martínez ahí, tenemos a Hamada, que también ha sido abridor en Japón, y para eso uno conforme al equipo con profundidad en lanzadores, porque sabemos que hay cosas que uno no tiene en planes que ocurren, y hay que ajustarse. ¿Cómo va la camadería con los coreanos y japoneses, con relación a los jugadores que vienen a contratar aquí? Con los coreanos el problema mayor es con ellos, porque en realidad no hay ningún tipo de acuerdo, y ellos vienen y firman a los jugadores y los paran y se los llevan, y eso es algo que va más allá de nosotros como gerente y de los jugadores, yo creo que en algún momento la liga y la confederación del Caribe, que ha estado trabajando en eso, deben de tomar una decisión un poquito más drástica, sin hacerle daño a los jugadores, pero es que es una situación difícil, es bien difícil porque uno no se prepara para nada de eso, imagínate que ahora mismo, si llega un acuerdo de trabajo es posible que nosotros los perdamos, a menos que haya un acuerdo con ellos, y eso es algo que va más allá de nosotros, como te dije, la confederación del Caribe tiene que hacer algo al respecto. Los equipos japoneses son un poquito más flexibles, usualmente ustedes ven aquí en el país a Luna, a Anderson Hernández, ven que mandan jugadores, inclusive aquí con nosotros, Matayoshi, Hamara, por mencionar algunos, ellos son un poquito más flexibles, pero hay que llegar a un tipo de acuerdo, a algo más, un poquito más fuerte, más drástico con la liga coreana. Gracias.